¿Qué tal viajeros? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Edición Esmeralda Y antes de comenzar les recuerdo que subo videos todos los martes y viernes Si todo sale bien, pues normalmente en esos días O quiero normalizar que en esos días de ahora en adelante se van a subir videos Bueno, este es el segundo capítulo de Pokémon y de Pokémon Esmeralda Y quedamos pues en esta ciudad No he entrenado ni nada, realmente solo entré aquí Pero quiero mostrarles Que aquí están nuestros compañeros de las aventuras anteriores No se pueden transferir los Pokémon de De la primera y la segunda generación a la tercera Entonces tienes que atraparlos en Rojo Fuego, en Zafiro y tal Para ir consiguiéndolos Pero bueno, ahí están Yo lo hice del Rojo Fuego Y pues aquí están todos Como se pueden dar cuenta Y bueno Quería hacerles ese Quería mostrarles eso porque Se van acumulando, ¿no? Los Pokémon como hace Ash Se van acumulando los Pokémon de De cada región a la que viajamos Como si estuviésemos en el mundo Pokémon Pues de la serie ¿Eh? Anda Si eres miedo ¿Ya has terminado la mudanza? Me sorprende que hayas llegado hasta aquí sin guía Ah, claro Estás Estás con un buen Pokémon Entonces ¿Quieres entrenar Pokémon como yo? Maravilloso También es mi mayor deseo Y entra Blasco Que por cierto Lo dije en el capítulo pasado O sea El padre Es el único juego Donde sales aquí Y es el personaje Más desaprovechado Siento que este juego Es muy, muy desaprovechado O sea Demasiado viajeroso Demasiado desaprovechado Ok Me silencié Porque Athena Y Zelda Querían salir Y entonces les abrí la puerta Entonces para que no se escuche ¿Qué iba a decirles? He visto por ahí Salió la noticia De que De los remakes De la quinta generación Y realmente Viajeros O sea Sinceramente Es Un Es necesario O sea Es innecesario Rimen Los únicos que necesitaban Rimen Era La primera generación Y la segunda Porque se quedaron Muy detrás Podemos meter la tercera O sea Ahí A la fuerza Podemos meterla Pero O sea Siendo Sinceros Desde la cuarta generación Y adelante Ya los rimakes No son necesarios Porque ya Todas las generaciones Que van a ofrecer lo mismo Van a estar Con la misma Mecanica base Que es la separación De ataque especial Y ataque físico Todas la tienen Y en eso se basan Los juegos De Pokémon Más concretamente El competitivo Pero Se basan en En esa separación Crear equipos Que tengan Equilibrados Físico especial Tanque tal 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 Pero O sea Seamos sinceros No hace falta Un remake De la quinta generación Ya o sea En mi opinión En mi opinión Que a mi me encanta La quinta O sea Me encanta Me encanta Muchísimo Pero Hay que ser sinceros O sea La cuarta generación Mira lo que hicieron Y bueno ¿Qué les puedo decir? Muy bien Egro Si quieres figurar Entre los mejores entrenadores Tendrás que hacer lo siguiente Ve a Ciudad Férica Y desafía A la líder del gimnasio Petra Después Ve a otros gimnasios Y derrota a sus líderes Iba a estornudar Y se me quitó el estornudo Viajeros Iba a estornudar Y se me quitó el estornudo Pero bueno Aquí vamos a atrapar A nuestro siguiente integrante Así que vamos a guardar Me encanta la música En los videojuegos O sea El videojuego Que sea Si la música es buena Yo la voy a tararear La voy a tararear siempre Casi que no Viajeros Como 5 minutos buscando 5 minutos Con la velocidad aumentada O sea Imagínense Lo que hubiese sido De normal Ahora bueno Ahora falta Atraparla A ver Que podemos pegarle Bueno aproveché Y subí un nivel Mientras estaba buscándola Porque es que No es que no Aquí Porque es que Uff No Casi no sale Casi que no sale 40 Y ataque rápido Tiene 40 Uff No sé si pegarle Destructor O ataque rápido Vamos a probar con ataque rápido Perfecto Lo acabo de aprender Por cierto Con ataque rápido Lo acabo de aprender Vamos a atrapar Se imaginan que no tenga pokeball Ya sería el colmo Dos Tres Perfecto Ahí está Nuestro primer pokemon Atrapado De la región Eh si Te vas a llamar Eva Así se llama Mi 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 Se llama así Ya me acuerdo Ya no estoy seguro Tengo que mirar Tengo que mirar En mi Mi partida Un momento Pues si En efecto Se llama Eva Así que Así que Ah Pensé que no le estaba dando Listo Pues Vámonos Vamos a Curar Y vamos a A entrenar Pero ahora Solo voy a entrenar A Bilyal Porque es La que necesito Para el gimnasio Pero Hay poquito a poco También a A Eva Lo voy a decir Va ¿Qué pasó? Disculpa Déjame adivinar Por tu forma de vestir Se ve que entrenas pokemon ¿Qué quieres decir? ¿Por qué usas la misma ropa siempre? O sea ¿Estás diciéndome eso? Claro que Quizá me equivoque No tiene Mira lo que lo estaba diciendo No tienes mucha mugre encima Así que debes de tener poca experiencia Esa miedosa Copia Una habilidad especial Rastreo Pero sin movimientos Voy a ponerla adelante Y voy a Y voy a ir entrenándola ¿Dónde vas? Pity pity ping 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 Escuchen el bajo Escuchen el bajo Hay juegos de Pokémon, me refiero, donde el barro es... bestial. Un golpe crítico a Bilyal, que por cierto, Eva salió con una buena naturaleza perfecta, mejor dicho, con una buena naturaleza no, con la naturaleza perfecta, y Bilyal me salió activa. Naturaleza activa y Eva, naturaleza miedosa. Bueno, a ver qué podemos hacer aquí. Clorofila. Aquí me toca o de ataque rápido o de destructor. Se sube la defensa Justo lo que yo quería Justo lo que yo quería O mejor con ataque rápido Que cada vez le vamos a quitar menos Perfecto No me acuerdo en que nivel está el primer líder No me acuerdo si es nivel 12 o 14 No me acuerdo ¡Ay! ¡Pelean! Disculpen viajeros Me llamaron Entonces no... Tuve que poner pausa Al video Pero bueno Vamos a... Creo que voy a entrenar a Eva De esta manera Solamente entrenándola Al menos de momento con el primero que salga Porque si no me voy a tardar mucho Y pues tampoco es la idea ¡Ahí aguantó! Es que claro No tiene naturaleza favorable De Bilial Pero bueno... No pasa nada No hay nada que un buen ataque rápido no fulmine Perfecto Perfecto No hay peleas No... No... A saber... A saber... Que las vayas así Ya voy a empezar a ponerle vayas a mis Pokémon Para que se vayan curando en combate Y todo eso Y todo eso A ver... Presionando el botón que no es Ah... Dar... Ah... Si... ¿Por qué no? Y a... Bilial Vamos a darle una Perfecto El destino ha hecho que nos crucemos ¿Quieres luchar contra mi? Tiene un oso Tiene un oso ¡Cinthia! Tiene un oso ¡Cinthia! Tiene un oso Una rubia Que se llama Cinthia Viajeros Y que es... Eh... Y que tiene dinero Creo que es algo que... Que es chica... Chica de dinero, ¿no? Ahora miramos Bueno, chica de dinero no... Chica culo Algo así Se llama Y... No... No... Ni... 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 Aquí... Ay... ¡Oh! Dami zela, decía Dami zela, bueno De hecho... Tuve que volver a cortar Viajeros porque... Es que me están llamando porque... Hay un paquete que me va a llegar entonces estoy al pendiente de eso, por eso pero ya, bueno creo que ya creo que ya Eva necesito que aprendas algo Eva o sea si o si necesito que aprendas algo vamos a usar el ataque rápido perfecto no, no me ha ido nada tiene 4 no, ya, ya aquí ya aquí con con Virial oiga, aguantó lo que hace una naturaleza imperfeita porque si me hubiese salido firme o modesto o modesta perdón ya la cosa fuese distinta la cosa fuese distinta la cosa fuese distinta imagino que con esto si caes ahhh no me acuerdo que nivel es la líder viajeros o sea, no me acuerdo ya lo veremos cuando cuando estemos en el gimnasio por cierto, miren, se dan cuenta que como cambia la pantalla la pantalla antes de entrar en combate si se dieron cuenta de que ahora es blanca y es porque el Pokémon creo que es más nivel que el principal mío si es del mismo nivel o si es por debajo cambia también creo que cambia a cuadritos pero no estoy no, cuadritos es en cueva perdón cuadritos es en las cuevas si mmm ni uno no hay ni uno hola has visto a un Pokémon llamado el Surumish por aquí creo me encanta ese Pokémon pero no lo voy a atrepar porque yo tengo uno tipo Planeta entonces no me sirve iba a atenderte una emboscada pero tú tenías que eternizarte haciendo el tonto en el bosque petaria ya me he cansado de esperar así que estoy aquí entrega para las investigaciones estúpido golpea suelta esos papeles no defiéndeme niño que niño extraño defiéndeme de este adulto al igual que yo también soy un adulto jajajaja eh que crees que estás haciendo nadie se cruza en el camino del equipo Aqua y sale bien librado aunque no levantes dos palmos del suelo eso no lo entendí esas cosas de de los españoles que yo no las entiendo tienes un puchiena nivel 9 ojo ojito con eso vamos a hacer el cambiazo yo juego así viajeros con el cambio automático desactivado porque eso me parece facilitar demasiado el juego los juegos que de por sí ya son fáciles teniendo el cambio ese que yo veo que toda la gente que he visto juega con ese cambio activado y se creen giga pro o sea por favor ni en el competitivo así ni en el stadium es así en el stadium te tiran y luego ya tú veras si cambias o no ¿saben? esa es una una gran diferencia bueno, confusion perfecto perfecto ya podemos entrenarla mejor ya la entrenaré fuera fuera de de grabación la entrenaré esto tiene que ser una broma eres muy fuerte claro que soy muy fuerte soy campeón de dos ligas hay que tener valor para intrometerse en los planes del equipo agua vuelve a luchar conmigo bueno me gustaría pero no me queda ningún Pokémon en forma pues que sepas que los del equipo agua estamos tras algo en Ciudad Freca hoy te perdono la vida y me piro vampiro y se va casi no lo contamos gracias a ti ese gran hoja no me robó unos papeles muy importantes para agradecerte te voy a entregar una Super Bowl eres un señor de mierda porque te escondes detrás de un niño te escondes detrás de un niño pero bueno ahora si vamos a dirigirnos a de hecho vamos a hacer siempre presiono el botón que no es siempre presiono porque en las en las primeras tres generaciones es con estar o sea con estar entras al menú en cambio de la cuarta hacia arriba ya no es con estar ya es con X con X con X si con X con X entonces yo presiono el X yo presiono el X y luego presiono el Start Tiritu Winning creo que aquí no voy a cambiar voy a ir mal seguro voy a cambiar porque vamos a probar un ataque a ver que tal nos va a ver esa confusión sin palabras pero creo que me debilitó pega durísimo la confusión que claro Ral es un buen Pokémon y creo que muchos lo tuvimos en el equipo o sea yo lo tuve en Pokémon Zafiro o sea para que engañarnos yo tuve ese Pokémon porque me llamó la atención su diseño yo siempre me he fijado en el diseño de los Pokémon viajeros o sea yo no me fijo si me van a servir de forma competitiva o no o sea yo no me fijo en eso porque realmente no me interesa eso a mi me interesa es el diseño si siento que va a tener buena sinergia conmigo o no es en lo que yo me fijo a la hora de jugar Pokémon en la aventura ya en el competitivo pues obviamente la cosa es distinta y ahí no puedes usar tus Pokémon favoritos ya así que así que así que creo que la primera medalla va a ser en el siguiente capítulo porque en esto no va a ser de hecho no me acuerdo si hay dentro o en la regadera pero por aquí hay objetos un Tilo como dato curioso este Pokémon nunca me o sea no no sé no me no me no me no me llamo como volador de regional no me llamo golpe crítico no me llamo pero bueno hay gente a la que sí a mi me gustó el de Ash me gustaba o sea creo que era líder de manada o algo así no me acuerdo ya vamos a vamos a llegar a a la ciudad y lo dejamos ahí y ya estas señoritas porque las dos son hembra las voy a entrenar un poquitico fuera de cámara y toda la cosa porque no me acuerdo no me llamo y y y y y y y y Eso es lo que estaba buscando yo, la regadera, la regadera. Ahora sí ya podemos irnos para hacer mis cositas de vallas, para de cámara y todo eso, para tener vallas para recuperarla. Uh, pensé que estaba arriba, pensé que estaba arriba. Por supuesto que acepto, porre, lo que hice. Este es el niño bien, niño bien. Esa yo que era algo así. Niño bien, bueno, niño bien, vamos a ver si aguanta su... Yo creo que aguanta una, si me sale crítico o no. Pero sí, creo que con dos, con tres, con tres viajeros. Con tres. Que por cierto, Eva no ha usado la poción, la, la, la poción, la, la valla. Restaurar todo. Ahí, el rico humillando al pobre. Vamos, Eva, tumba. No, creo que sabía que lo iba a aguantar. Lo sabía. Se veía venir. Perfecto, voy a curarla. Con una valla, bueno, dio bastante dinerito. Una poción. Ahí, perfecto. Esta sí la recordaba. Esta sí la recordaba. Debería o no debería. Venga, vamos a luchar. Es estudiante, ¿no? Chica. Ah, ok. Pensé que era estudiante. No, no es estudiante. Es chica herramienta. Qué nombre tan curioso, ¿eh? Ah, estoy entrenando a Eva un poquitito de celos, pero ya fue. Perfecto. Pégate. 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 Y a Eva, pues, se defiende sola, ¿eh? Y a Eva se defiende sola. Pero la confusión se me está acabando. Nos queda una más. Una batalla más, me refiero. Sí, pues, no lo hubieras hecho. No lo hubieras hecho. Nos queda esta, que es la primera batalla doble en la saga de Pokémon. Bueno, somos gemelas, así que entalamos combates Pokémon Gimlas. Esta es la primera batalla doble de la franquicia de Pokémon. La línea principal, digo, porque creo que Colosseum... Bueno, yo no sé si Colosseum es primero. No, 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 no. No, no, no. No es primero. No es primero. Usar Confusion aquí y vamos a usar ataque rápido aquí. Ahí vamos tanteando. ¡Bien! Muy bien. Muy, muy bien. La venganza. ¿Sabes qué tendría... ¿Qué tendría que hacer venganza, viajeros? O sea, subir las defensas. Para que sirva el movimiento. Porque es que... ¡Golpe crítico! Porque es que si no, imagínense. O sea, no sirve de nada usar venganza si no te suben las defensas y te van a quitar exactamente igual. O sea, no sirve. No sirve. Siento que le falta ese poquitico, viajeros. Vamos a continuar. De hecho, ya llegamos. Sí, yo sigo el camino, viajeros. Ahí está. Ciudad férrica. Y yo estrellándome contra los puestes. Pero bueno, viajeros. Vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué tal les ha parecido el segundo capítulo de esta serie? Que bueno, vamos un poquitico por detrás de la serie de Minish Cup. Ya en el segundo capítulo conseguimos el objeto, el elemento de la tierra, perdón. Y bueno, aquí pues se consigue la primera medalla en el tercer capítulo, tal parece. Ah, bueno. Espero que lo hayan disfrutado, viajeros. Bueno, si es así, ya saben, les agradecería el apoyo. Y sin nada más que añadir, espero que también coinciden. Adiós. ¡Suscríbete al canal!